Gracias, presidente. Muy breve, antes de darle la palabra a la diputada Reyes que va a hacer algunas consideraciones respecto a este proyecto. Quiero marcar simplemente que el proyecto de ley que estamos aprobando o que estamos tratando, regula básicamente o perfecciona lo que fue la ley 24.331 del año 94 en su artículo 9. Pido silencio a los señores diputados. Respecto a la facultad del Poder Ejecutivo de establecer un régimen de compras minoristas en las zonas francas que estuviesen ubicadas en ciudades limítrofes. Pero esa misma ley no había establecido ni la franquicia respectiva ni la alícuota impositiva que debía establecerse a ese régimen de importaciones para zonas francas en ciudades fronterizas. De modo tal que lo que venimos a hacer es perfeccionar esa ley, establecemos precisamente en el artículo 2 una franquicia y una alícuota determinada para poder dar así continuidad o perfeccionar lo que fue el espíritu de esta ley. Corresponderá luego a la reglamentación establecer los detalles para el funcionamiento correcto de este régimen de comercio minorista en zona franca. Y creo que ahí hay un desafío importante para poder armonizar los intereses de los comercios de la zona con los intereses de los ciudadanos de la región y establecer un mecanismo equilibrado para el desarrollo de este comercio minorista. Así que este es un poco lo que estamos haciendo. Debo decir también que es un proyecto de la oposición que el oficialismo ha decidido tratar en homenaje a que es una idea interesante que hay que explorar y facilitar y que creemos que esto puede contribuir tanto a los comercios de la zona como a los habitantes en la medida que la reglamentación establezca un sano equilibrio del régimen. De modo tal que con esto, señor Presidente, le quiero ceder mi tiempo a la diputada Reyes que va a hacer algunas consideraciones al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.